El día de hoy estamos abriendo los gimnasios, estamos haciendo el plan piloto de los gimnasios. ¿Cuántos gimnasios van a entrar en el plan piloto y cuántos se van a reabrir para la próxima semana? Cali tiene cerca de 500 gimnasios, centros de acondicionamiento físico, espacios donde se hace deporte con mucha responsabilidad. A partir del próximo 1 de septiembre lo reabrimos, lo reabrimos porque son espacios bioseguros, porque sabemos que las personas que allí asisten van a asumir los protocolos de bioseguridad y porque sabemos que son intensivos en mano de obra comprometidos con la vida. Realmente estamos muy contentos de reabrir los gimnasios de Cali.